Ocho caballos resultaron presuntamente intoxicados, tres murieron al interior del bosque de los colomos. De acuerdo al dueño de los animales, los alimentó con un pasto que le habían regalado. Minutos después, los equinos presentaron síntomas de envenenamiento. Este ya murió, sí está inflado. Veanlo. ¿Por qué no? Tiene para darle de comer. Esto es aquí en los colomos. Vean. Parece ser que ahí tuvieron pasto que tuviera que tener algún tipo de contaminación, probablemente conmigado. La Agencia de Bosques Urbanos, junto con Protección Animal de Guadalajara, realizaron una intervención a los caballos que se encuentran dentro del bosque, que son los que brindan paseos como parte de las actividades recreativas, que desde hace más de cinco meses están suspendidas por la pandemia del COVID-19. Se evidenció que el 50% de los caballos se encuentran en buen estado, el 40% en regular y un 10% en un mal estado de salud. Se estaban principalmente en algún tipo de confusión. En total, son 11 los concesionarios de caballos en el bosque de los colomos. Cada uno tiene su espacio en este predio y cada quien se encarga de la alimentación de sus animales. Los equinos que enfermaron pertenecen a la misma persona y seguirán bajo la observación de las autoridades para evidenciar su mejoría y determinar qué fue lo que les pasó. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!